Bien, comienzo haciendo el vlog número 9, un saludo para todos, acabando de terminar la producción sobre la reseña del alquimista, ahora bien, quería aprovechar este momento para hacer varios anuncios, la obra ya comencé a hablar sobre la reseña, también voy a tratar de comenzar otra vez a publicar lo del proyecto Nemesia, como ustedes saben ya apareció un video sobre un remedio casero, un sanitizador de mano, pues para estos tiempos que son un poco difíciles, por favor, una de las invitaciones que estoy haciendo es que se mantengan en sus casas, se cuiden, cuiden a su familia y pues son momentos difíciles pero que vamos a salir adelante, siempre hay una oportunidad para que las cosas vayan bien y pues siempre debemos de aspirar a eso, ¿cierto? Así que...